Hola, muy buenas a todos, huevos días y raras noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo hoy les voy a mostrar el speedpaint que hice. Bueno, no hay mucho de qué hablar, solamente miren la ranita que hice para todos los speedpaints y videos dibujando. Y acá les voy a mostrar los stickers que hice. Bueno, el sticker que deben estar viendo en pantalla seguramente. Y bueno, sí, dije, le voy a poner más a sol al canal porque la verdad es que subir speedpaints así a llanas y secas no tiene sentido. Tal vez cuando yo tenía 13 años allá en mis entonces, sí tendría, pero hoy en día ya no, la gente quiere que hables. Yo les voy a contar, amigos, ¿sabían que los lobos marinos? No, los lobos marinos no, los elefantes marinos. O sea, uno diría, wow, esas cosas son grandes, pero nadie se imagina qué tan grandes son hasta que lo ves comparado a una persona. O sea, ¿por qué putas son tan grandes? ¿Quién los mandó a ser altos como una persona de 1,80m tal vez? Amigos, son enormes. Yo a esa mierda yo pensé que era más chiquita. Pero no. En serio. ¿Qué carajo con los lobos marinos? Encima son... Estuve escuchando que hay algo que se llama antagonista natural o algo así era. Que es cuando los lobos marinos, por ejemplo, los machos son muy agresivos a la hora de reproducirse. Amigo, mata, pueden matar a la hembra. O sea, me sorprende cómo una especie tan pacífica, no tanto, cómo los osos pandas no se reproduzcan por hueva y por técnicamente no saber cómo. Y los lobos marinos lo hagan, pero maten a crías y a hembras en el proceso y su especie no se haya extinguido. O sea, literalmente es ser agresivo o morir en el intento. ¿Qué carajo? Y hablando de eso, ¿vieron los lobos marinos y las focas? O sea, los lobos marinos son como el primo feo de las focas. Las focas son como... Tienen como una cara de pitbull bonito. Porque, sí, es como que tienen cara de, no sé, cosa bonita. Y los lobos marinos, sencillamente no. Son como el primo feo de la familia, la oveja negra. Todo lo malo. Y en serio, ¿por qué? ¿Por qué los lobos marinos son tan feos y las focas son tan bonitas? Bah, hay focas que parecen personas a la hora de bostezar y dan miedo, dejan de ser bonitas. He visto videos de que hay focas lindas y hay focas feas. Mayormente son lindas, después están como feas. ¿Por qué la naturaleza hizo eso así? Qué sé yo. Pero bueno. Quería comentarles eso porque me pareció un tema muy interesante, la verdad. Con un video de esto de fondo. De una speed pain. ¿Qué es esto? En serio. Hablando de eso. Volviendo al tema que sí quería hablar. Haberles ya comentado eso. Y ya habiendo le he comentado eso. ¿Por qué estuve tan inactiva? Bueno. Problemas con mi propia persona. Estoy yo en el psicólogo. Estoy mejorando. Y por favor, cuiden su salud mental. Porque si no la cuidan, van a dejar de hacer todo lo que les gusta. Y cuando tengan 21 años como yo, se van a sentir muy frustrados. Porque no hicieron las cosas que querían hacer cuando eran más jóvenes. Así que. Si quieren hacer algo, solamente basta con lo que lo quieran hacer. Solamente basta con lo que lo quieran hacer. Además de eso. Recuerden. O sea, está bien que quieras hacer un montón de cosas. Pero si eso entra a matar gente, por favor no lo hagas, ¿no? Queremos la sociedad viva. Y bueno. No hay nada más que decir, che. Bueno. Eso es todo. El speedpaint. El dibujo que está en el speedpaint. Lo van a ver en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de Twitter. Recuerden que tengo comisiones abiertas. Y está a precio de dólar, pero lo pueden pagar en pesos. Hasta la próxima. Recuerden tomar agua. No sean un antisistémico o antiagua. Y así toman agua y se les hidrata el cerebro a personas que dicen que la tierra es plana. Es importante. Recuerden hacerlo. Así tenemos menos terraplanismo. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!